Muy buenas amigoscules, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo una noticia mala. Se complica el sueño de Xavi, o uno de sus sueños. Un fichajazo del Barcelona que estaba muy avanzado, casi hecho, pero se ha complicado bastante a última hora. Es uno de los tres mejores jugadores del mundo en su posición, una auténtica bestia y un auténtico crack mundial. Pero se ha complicado bastante a última hora, y por culpa de un trueque. Se trata de nada más y nada menos que del jugador internacional francés de tan solo 23 años de edad, que juega todavía en el Sevilla, Jules Koundé. El sueño de Xavi es juntar la próxima temporada en la defensa a Ronald Araujo con Jules Koundé. Como sabemos, Koundé es un auténtico crack, una bestia de centrar, uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad, y su cláusula es bastante alta, de 90 millones de euros. Como sabemos, el Barcelona quiere abaratar la operación con trueques. El club blaugrana ha ofrecido el trueque de tres jugadores, dos de ellos los ha aceptado el Sevilla, pero el tercero dice que no. Los tres jugadores que ha ofrecido el Barcelona al Sevilla para abaratar el fichaje de Jules Koundé son Dest, Riqui Puig y Lenglet. El Sevilla ya ha aceptado a los dos, es decir, a Riqui Puig y a Dest, pero no quiere a Lenglet ni en pintura. Pero aún así, nuestro querido Barça no se va a rendir y va a ofrecer otro trueque. En este caso, Mingueza. Mingueza es un jugador que gusta mucho al Sevilla y tiene toda la pinta que esta vez el Sevilla sí que va a dar el ok al trueque de esos tres jugadores para abaratar el fichaje de Jules Koundé por el Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.